Acuñar 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 Pierna 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 Placer 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 Ser 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 Famoso 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 Pueblo 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 Fresco 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 Suficiente 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 Verde 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 Nieve Nieve. 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 Acuñar. Acuñar. Pierna. Pierna. Placer. Placer. Ser. Ser. Famoso. Famoso. Pueblo. Pueblo. Fresco. Fresco. Suficiente. Suficiente. Verde. Verde. Nieve. Nieve. Enfermera. 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 Entrenar. 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 caso almacenar almacenar cuidado 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 vacío 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 mapa 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 piloto 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 a a a a a ropa 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 enfermera enfermera a 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 ropa 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 pequeño 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 jardín 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 lejos 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 hermana 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 que 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 tuvo 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 mediante 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 póster 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 gris 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 nube 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 pequeño pequeño jardín 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 lejos 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 hermana hermana que 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 hoy que 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 lo tengo Póster. Gris. Gris. Nube. Nube. ¿Cuándo? 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 Diapositiva. 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 Espectáculo. 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 Joven. 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 Sí. 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 Cuenco. 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 Yo. 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 Nadar. 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 Siguiente. 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 Construir. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Diapositiva. Diapositiva. Espectáculo. Espectáculo. Joven. 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 Sí. Cuenco. Cuenco. Yo. Yo. Nadar. Nadar. Siguiente. Siguiente. Construir. Construir. Película. 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 Ligero. 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 Tulipán. 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 Arena. 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 luna, piedra, 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 ésta, 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 dejar, ésta, dejar, pino, pino, Pino Pino Tomar 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 Huelga 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 Película Película Ligero Ligero Tulipada Tulipan Tulipan Arena Arena Piedra 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 Esta Esta Dejar Dejar Pino 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 Tomar 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 Huelga Huelga Oso 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 Alfiler 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 Alfin Alfiler Computadora Alfiler Alfiler gratis muy 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 disfrutar 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 llenar 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 también 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 vestido 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 jabón 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 oso 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 alfiler alfiler computadora 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 disfrutar 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 llenar 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 jabón 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 desayuno 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 admc amplio 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 comer comer años 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 comienzo 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 Gusto Gusto Sueño Sueño Arcoiris 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 Bola 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 Desayuno Desayuno Amplio Amplio Comer Comer Años Años Comienzo 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 Sueño Sueño Arcoiris 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 Ciervo 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 Firmar 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 Amor 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 Deberá 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 Excusa 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 Excursionismo Cielo Cielo Cielo, Cielo, Limpiar, 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 Centrar, 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 Fuego, 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 Ciervo, Ciervo, Firmar, Firmar, Amor, Amor, Debera Debera Excusa Excusa Excursionismo Excursionismo Cielo Cielo Limpiar Limpiar Centrar Centrar Fuego Fuego Puede 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 Tenedor 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 Cruzar 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 Paraguas 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Una vez Una vez Una vez Gato 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 Olvidar 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 Minuto 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 Sello 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 Puede Puede Tenedor 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 Cruzar Cruzar Paraguas Paraguas Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Una vez Una vez Una vez Gato. Gato. Olvidar. Olvidar. Minuto. Minuto. Sello. Círculo. 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 Afuera. 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 Siempre. 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 Queso. 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 Brillante. 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 Mono. 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 Palabra. 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 Boca. 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 Bicicleta. 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 Aire. Aire. aire aire círculo círculo afuera afuera siempre queso brillante mono mono palabra palabra boca boca bicicleta bicicleta aire aire forma 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 carne 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 corres 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 campo 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 planta 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 biblioteca 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 delgado Delgado Oportunidad 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 Bueno 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 Ellos 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 Forma Forma Carne Carne Correr Correr Campo Campo Planta Planta Biblioteca 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 Delgado Delgado Oportunidad 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 Bueno 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 Ellos Ellos Imagen 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 Ciudad 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 Álbum 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 Tierra 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 Amigo 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 Otro 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 Iglesia 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 Corto 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 Cambio 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 Televisión 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 Imagen Imagen Ciudad Album Album Tierra Tierra Amigo Amigo Otro Iglesia Iglesia Corto Cambio Cambio Televisión Televisión Isla 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 Primavera 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 Saber Primavera Saber 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 Giro, 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 saltar, 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 solamente, 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 colegio, 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 fruta, 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 juntos, 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 invierno, 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 isla, 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 primavera, primavera, saber, 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 giro, giro, saltar, 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 solamente, 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 colegio, 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 fruta, 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 juntos, 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 invierno, 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 enseñar, 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 fin, 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 fin La historia. 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 Dólar. 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 Marzo. 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 Agujero. 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 Estufa. 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 Hoy. 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 Globo. 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 Enseñar. 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 Fin. Fin. La. La. Historia. Historia. Nitro. Dólar Marzo Marzo Agujero Agujero Estufa Estufa Hoy Hoy Globo Globo Lista 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 Diario 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 Rápido 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 Antiguo 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 almuerzo asiento casa hamburguesa 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 lento lento entre lista lista diario diario rápido rápido antiguo almuerzo 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 hamburguesa hamburguesa lento lento entre entre desde 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 tiza 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 un pan presente 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 sal 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 problema 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 suave 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 traer 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 sentir superior parte superior parte superior parte superior parte superior 拍ante прошerting suave Entender. Desde. Desde. Tiza. Tiza. Jumpan. Jumpan. Presente. Presente. Sal. Sal. Problema. Problema. Suave. Suave. Traer. Traer. Parte superior. Parte superior. Entender. Entender. Caja. 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 Vender. 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 Caja. 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 Autobús Responder 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 Camino 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 Quien 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 Arroz 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 En punto En punto En punto En punto Tienda 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 Caja Caja Vender 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 Ella Ella Autobús 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 Responder 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 Tienda 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 A Acampar 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 Trozo 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 después 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 mucho 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 residuos 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 sonreír 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 año 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 espacio 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 brazo 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 par 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 acampar acampar trozo trozo después después mucho mucho residuos residuos sonreír sonreír año año espacio 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 brazo 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 par abajo 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 todos 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 estrella 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 regreso 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 habitación 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 lámpara 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 para 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 templo 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 melón melón ayer 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 sediento 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 hermoso 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 alegre 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 Alegre. Sala. 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 Tía. 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 Ruidoso. 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 ¿Dónde? 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 Pared. Pared. Estrecho. 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 Sediento. 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 Hermoso. Hermoso. Alegre. Alegre. Sala. 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 Tía. Tía. Ruidoso. Ruidoso. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta noche. Esta noche. Pared. Pared. Estrecho. Estrecho. Norte. 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 Cada. 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 Debajo. 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 Cien. 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 Salir. 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 Dom. 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 Ahora. 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 Hom. Hombre. 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 Terminado Cama 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 Norte Norte Cada Cada Debajo Debajo Cien Cien Salir Salir Dom Dom Ahora Ahora Hombre Hombre Terminado 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 Cama Cama Mercado 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 Deletre 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 algunos estudiante 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 pelo 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 hablar 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 mentira 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 sentar 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 cinta 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 antes antes de mercado mercado deletre deletrear deletrear algunos algunos estudiante estudiante pelo 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 hablar 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 mentira mentira sentar 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 cinta 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 antes de antes de madridre madrid 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 dibujar bios dibujar eletreo dibujar dibujar teléfono 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 caliente 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 me gusta me gusta me gusta me gusta bien 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 atrás 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 cubrir 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 plata 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 bebe 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 dibujar dibujar teléfono 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 caliente caliente o vida t s ME GUSTA, ME GUSTA. BIEN, BIEN. ATRAS, ATRAS. CUBRIR, CUBRIR. PLATA, PLATA. BEBE, BEBE. DENTRO, DENTRO, DENTRO. CONTAR, 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 CONTAR. EXTRAÑO, EXTRAÑO, EXTRAÑO. CEPILLO, CEPILLO, CEPILLO. CEPILLO, CEPILLO. DIOS, 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 DIOS. frío tablero corbata ruido ruido árbol 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 ruido 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 Frío. Frío. Tablero. Tablero. Corbata. Corbata. Ruido. Ruido. Árbol. Árbol. Oscilación. 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 Ocupado. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Metro. 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 Derecho. 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 Reina. 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 Redondo. 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 Hierba. 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 Vela. 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 Entonces. 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 entonces oscilación oscilación ocupado ocupado encargarse de encargarse de metro metro derecho derecho reina reina redondo redondo hierba hierba vela vela entonces entonces camión 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 noticias 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 Prueba 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 Mañana 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 Práctica 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 Volar 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 Pollo 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 Pástel 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 Paseo 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 Azúcar 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 Camión 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 Noticias 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 Prueba 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 Mañana Mañana Práctica Préstica 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 paseo azúcar alguna 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 país 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 pantalones pantalones canta 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 excelente 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 fácil 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 sorpresa 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 Llevar. 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 Fecha. 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 Anillo. 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 Alguna. Alguna. País. Pantalones. 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 Canta. Canta. Excelente. Excelente. Fácil. Fácil. Sorpresa. Sorpresa. Llevar. Llevar. Fecha. 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 Anillo. Anillo. Juego. Juego 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 Reloj 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 Ventana 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 Tu 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 Tú. Dulce. 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 Ven. 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 Perro. 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 Manzana. 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 Marrón. 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 Huevo. 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 Juego. Juego. Reloj. Reloj. Ventana. Ventana. Tú. Tú. Dulce. 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 Ven. Perro. 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 Manzana. 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 Marrón. Marrón. Huevo. Huevo. Punto. 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 Pedir. 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 Otoño. 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 Excitar. 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 Detrás. 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 Botella. 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 Pequeña. 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 Feliz. 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 Oficina. 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 Solo. 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 Punto. Oficina. Punto. Pedir. Pedir. Otoño. Otoño. Excitar. Excitar. Detrás. 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 Botella. Botella. Pequeña. 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 Sólo. Este. 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 Niño. 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 Terminar. 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 Calcetín. 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 Perder. 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 Fumar. 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 Cortar. 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 Drey Vídeo Vídeo Encontrar Este Este Perder Perder Fumar Cortar 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 Encontrar Encontrar Enojado 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 Dama 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 Cual Cual Trabajo 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 Espere 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 Mil 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 Temprano 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 Medio. Azul. 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 Enojado. Enojado. Dama. Dama. Cuál. Cuál. Trabajo. Trabajo. Espere. Espere. Temporada. Temporada. Mil. Mil. Temprano. 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 Medio. Medio. Azul. Azul. Tinta. 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 Suéter. 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 Lago. 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 Grueso. 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 Largo. 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 Dedo. 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 Muñeca. 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 Vaso. 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 Nosotros. Nosotros. Beber. 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 Tinta. 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 Suéter. Suéter. Lago. 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 Muñeca Muñeca Vaso Vaso Nosotros Nosotros Beber Beber Difícil 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 Arriba 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 Ayuda 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 Crema 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 Lápiz 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 Casete 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 Hermano 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 Supermercado 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 Botón Botón Botón. 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 Ducha. 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 Difícil. Difícil. Arriba. Arriba. Ayuda. Ayuda. Crema. Crema. Lápiz. Lápiz. Casete. Casete. Hermano. 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 Supermercado. Supermercado. Botón. Botón. Ducha. Ducha. Pensar. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Mar. Noche. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Zapato. 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 Cijar. Cijar. Fijar. Fijar. Página. 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 Muchos. 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 Página. 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 ¿Nunca? Por supuesto. Mar. Mar. Noche. Noche. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Zapato. Zapato. Fijar. Fijar. Página. Página. Muchos. Muchos. Enviar. Enviar. Impresión. 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 Detener. 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 Matar. 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 Cuchara. 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 Curso. Seguro. Caballo. 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 Señor. 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 Pesado. 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 Hora. 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 Impresión. Impresión. Detener. Detener. Matar. Matar. Cuchara. Cuchara. Curso. Curso. Seguro. Seguro. Caballo. Caballo. Señor. 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 Pesado. Pesado. Hora. Hora. O. 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 Cero. 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 Regla. 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 Servicio Techo Subterráneo Mayo 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 Bañera 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 Repetir 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 De 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 O O Cero 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 Regla 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 Servicio 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 Techo 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 Subterráneo 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 Mayo 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 Bañera 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 Repetir Repetir de de carta 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 día 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 por 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 oeste 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 lugar 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 puntuación 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 te 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 captura 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 Preguntarse Sostener Carta Carta Día Día Por Por Oeste Oeste Lugar Lugar Puntuación Puntuación Té Té Captura Captura Preguntarse Preguntarse Sostener Sostener Gallina 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 Preguntarse Ver 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 Tío 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 Familia Esconder 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 Estudiar 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 Número 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 Quemar 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 Dinero 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 Ver Ver Tío Tío Cortina Cortina Familia 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 Esconder 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 Estudiar 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 Número 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 Quemar 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 Ojo 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 Hace 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 Puente 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 Hambriento 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 cuello temeroso temeroso acto acto clase 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 escritorio 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 hace puente puente hambriento hambriento cuello cuello temeroso 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 acto 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 clase clase escritorio 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 lápiz de color lápiz de color lápiz de color naranja 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 será 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 Gastar Gastar Enfermo 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 Malo 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 Tener 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 Hombro 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 Juguete 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 Cocina Cocina Lápiz Lápiz de color Lápiz de color Naranja Naranja Será 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 Gastar 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 Enfermo 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 Malo 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 Tener 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 Hombro 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 Juguete 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 Petróleo 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 Guitarra 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 Cambiar 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 eso 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 porque 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 permanecer 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 grande 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 divertido 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 su vida su vida su vida su vida su vida su vida gracias 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 petróleo petróleo guitarra guitarra cambiar cambiar eso 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 porque porque permanecer 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 grande 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 divertido divertido su vida su vida su vida su vida gracias 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 vacaciones Vacaciones Con 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 Mesa 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 Piso 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 Gritar 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 Manguera 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 Ensalada 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 Listo Todavía 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 Correcto Incorrecto Incorrecto Vacaciones 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 Con 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 Mesa Ensalada Mesa Mesa Piso 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 Gritar Gritar. Manguera. Manguera. Ensalada. Ensalada. Listo. Listo. Todavía. Todavía. Incorrecto. Incorrecto. Toque. 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 Puerta. 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 Dar. 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 Mitad. 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 Tratar. 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 Golpear. 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 Selva. 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 Bolígrafo. 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 Tamaño. 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 Mantener. 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 Toque. Toque. Puerta. Puerta. Dar. Dar. Mitad. Mitad. Tratar. Tratar. Golpear. Golpear. Selva. Selva. Bolígrafo. Bolígrafo. Tamaño. Tamaño. Mantener. Mantener. Recuerda. 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 Sucio. 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 Delfín. 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 Delfin. Oveja. 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 casar Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Cesta 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 Pasar 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 Avión 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 Verano Verano Recuerda 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 Sucio 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 Delfín Delfín Oveja Oveja Casar 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 Acerca de Acerca de Acerca de Expl footage Pasar Nefam Pasar Passar Pasar Avión Avión Verano Verano Peligroso 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 Lavar 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 Empujar 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 Paga 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 Tigre 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 Amable 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 Léjimo Amable Siguieron Ag weaknesses C ngày Hija Pronto 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 Morir 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 Peligroso Peligroso Lavar Lavar Empujar Empujar Paga Paga Tigre Tigre Amable Amable Madera Madera Hija Hija Pronto 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 Morir Morir Alrededor 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 Allrededor Nota Jugo 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 Fútbol 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 Lado 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 Descanso Descanso Obtener 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 Danza 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 Dirigir 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 Hielo 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 Alrededor 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 Nota Nota Jugo 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 Lado Descanso Descanso Obtener Obtener Danza Dirigir Dirigir Hielo Hielo Tenis 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 Decir 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 Viaje 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 Ejercicio 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 Soplo Soplo Motor 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 Hen 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 Ge Ge Que Que Vivir 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 Ese 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 Decir Decir Viaje Viaje Ejercicio 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 Soplo Soplo Motor Motor Hen 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 Que Que Tu Hay Que Que Qu Lograng Es S S cansado 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 mes 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 bote 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 plátano 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 por qué por qué por qué por qué patada 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 importar 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 comida 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 clima 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 como 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 cansado 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 mes 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 bote 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 plátano 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 Comida. Comida. Clima. Clima. Como. Como. Nariz. 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 Nombre. 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 Golpe. 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 Mismo. 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 Agua. 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 Modelo. 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 Vegetal. 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 Aprender. 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 Caminar. 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 Polzos. Falto. Bolso. Bolso. gelo. aeropuco. Golpe. Golpe. Mismo. Mismo. Agua. Agua. Modelo. Modelo. Vegetal. Vegetal. Aprender. Aprender. Caminar. Caminar. Bolso. Bolso. Conducir. 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 Grabar. 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 Cosa. 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 Cara. 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 Gordo 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 Amarillo 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 Vaca 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 Cena 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 León 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 Hecho 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 Conducir Conducir Grabar 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 Cosa 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 Cara Cara Gordo Gordo Amarillo Amarillo Cosa Diz 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 León Hecho Hecho Odio 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 Rosado 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 Abierto 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Banda 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 Correo 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 Sensación Suelo 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 Pie 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 Deporte 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 Odio Odio Rosado Rosado Abierto Abierto Lo siento Lo siento Banda Correo Correo Sensación Sensación Suelo Suelo Pie Pie Deporte Deporte Mano 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 La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera Ganar 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 Cabeza 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 Prisa 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 Sonar 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 Correcto 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 Sopa 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 Izquierda 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 Playa 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 Mano Mano La carretera La carretera Ganar Ganar Cabeza Cabeza Prisa 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 Sonar Sonar Correcto 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 Sopa Sopa Izquierda Izquierda Playa 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 Vestir 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 Pocos 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 Negro 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 Recoger 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 Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Entre 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 Introduc Introducir 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 Crecer 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 Tipo 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 Llave 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 Vestir Vestir Pocos Pocos Negro Negro Recoger Recoger Hasta que Hasta que Hasta que Entre Entre Introducir 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 Crecer Crecer Tipo 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 Llave 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 Utilizar Utilizar Querer querer alto 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 calentar 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 seco 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 bienvenido 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 Papel 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 Uva 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 Último 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 Hola 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 Utilizar Utilizar Querer Querer Alto Alto Calentar Calentar Seco 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 Bienvenido Bienvenido Papel Papel Uva 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 Último Último Hola Hola Gente 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 Apocalipsis Dirección 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 Suerte 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 Nuevo 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 No 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 marcar 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 así que así que así que así que perdón 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 gente gente dirección dirección suerte suerte nuevo nuevo pájaro 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 marcar marcar así que así que así que perdón 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 lucha 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 esperanza 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 pera pera rosa rosa enfermos enfermos pez 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 a menudo a menudo a menudo a menudo pintar 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 vapor 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 dormir dormir lucha lucha esperanza esperanza pera 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 rosa pasa rosa 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 Pintar, 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 vapor, vapor, seguir, 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 seguir. Barato, 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 escalera, escalera, escalera. Completo, 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 completo. Justa, justa. 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 Capa. 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 Escucha. 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 Cuerpo. 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 Güante. Guante. 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 semana seguir seguir barato barato escalera completo completo justa justa capa escucha cuerpo cuerpo guante guante semana semana tomate 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 pregunta 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 escribir 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 triste triste hasta 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 linea 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 prima 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 disparo 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 Partido 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 Lección 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 Tomate Tomate Pregunta Pregunta Escribir Escribir Triste Triste Hasta Hasta Línea Línea Prima Prima Disparo Disparo Partido 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 Lección Lección Espejo 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 Leche 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 Rodilla 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 Diccionario 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 Risa 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 Bajo 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 Grupo 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 Tarde 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 Sur 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 Volverse 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 Espejo Espejo Leche Leche Rodilla Rodilla Diccionario Diccionario Risa Risa Bajo Bajo Grupo Grupo Tarde Tarde Sur Sur Volverse Volverse Muerto 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 Flor 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 Jugar 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 Cerca 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 Oscuro 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 Sombrero 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 Sombrero. Bandera. 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 Oír. 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 Aeropuerto. 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 Llegar. 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 Muerto. Muerto. Flor. Flor. Jugar. Jugar. Cerca. Cerca. Oscuro. Oscuro. Sombrero. 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 Bandera. Bandera. Oír. 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 Aeropuerto. Aeropuerto. Llegar. Llegar. Lluvia. 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 Mira. 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 Plato. 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 Guerra. 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 Paz. 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 Pero. 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 Música. 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 Mojado. 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 Paso. 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 Reunirse. 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 Lluvia. 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 Mira. Mira. Plato. Plato. Guerra. Guerra. Paz. Paz. Pero. Pero. Música Música Mojado Mojado Paso Paso Reunirse Reunirse Río 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 Como 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 Libro 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 Oler 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 Estación Piscina 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 Coet 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 dos veces tambor 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 adios 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 rio rio como como libro libro oler oler estación estación piscina piscina cohete cohete dos veces dos veces tambor tambor adios 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 debe 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 nueve luna 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 movimiento rico 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 r erstmal rinto rico r gezeigt rino ricos ricos Sí Fresa 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 Silla 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 Guay 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 Patata 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 Debe Debe Luna Luna Movimiento Movimiento Rico 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 Restaurante Restaurante Sí 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 Fresa Fresa Silla 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 Guay 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 Patata Patata Nunca 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 Portón 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 Haki 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 Fuerte Fuerte Empezar 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 Conjunto 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 Gerir 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 Viento 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 Oreja 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 Calendario 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 Nunca Nunca Portón 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 Aquí Aquí Fuerte Fuerte Empezar 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 Conjunto 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 Gerir Pana Perú Tej Perú 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 ir llorar 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 policía 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 lanzar 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 calle 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 oro 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 apagado 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 pobre 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 tranquilo 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 diente 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 ir 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 llorar 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 policía policía llorar llan llorar 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 fuente United Й extended 물 Calle Oro Oro Apagado Apagado Pobre Pobre Tranquilo Tranquilo Diente Diente Rojo 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 Duplo 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 Banco 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 Estúpido 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 Hijo 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 Boleto 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 Rodar 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 Mantequilla 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 Corazón. 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 Leer. 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 Rojo. Dupto. Dupto. Banco. Banco. Estúpido. Estúpido. Hijo. Hijo. Boleto. Boleto. Rodar. Rodar. Mantequilla. Mantequilla. Corazón. Corazón. Leer. Leer. Comprar. 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 Tormenta Apartamento 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 Cocinar 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 Ejemplo 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 Genial 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 Granja 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 Llamada 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 Frente 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 Blanco 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 Comprar Comprar Tormenta Tormenta Apartamento Apartamento Cocinar Ejemplo Ejemplo Genial Genial Granja Granja Llamada Llamada Frente Frente Blanco Blanco Ocurrir 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 Cuchillo 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 Bonita 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 Bios Biolín 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 Cámara 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 Hacer 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 Tonto 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 Padre 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 Ocurrir Ocurrir Cuchillo Cuchillo Bonita Bonita I I Violín 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 Multa Multa Cámara Cámara Hacer Hacer Tonto Tonto Padre 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 Palo 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 Mañana 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 Millón 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 A través de A través de A través de A través de Patinar 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 Campana 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 Heel 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 Agradable 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Mundo 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 Palo Palo Mañana 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 Millón Millón A través de A través de Patinar Patinar Campana Campana Gel Gel Agradable Agradable Otra vez Otra vez Mundo Mundo Necesitar 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 Cerdo 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 Hoja 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 Abuela 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 Poner 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 Equipo Cerrar Cerrar Niña Colina 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 Necesitar Necesitar Cerdo Cerdo Hoja Hoja Abuela Abuela Poner Poner Ahí 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 Equipo Equipo Cerrar 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 Colina Camisa Profundo 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 Velocidad 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 Esquina 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 Bolsillo 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 Debiles 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 Palillo 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 Pato 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 Jalar 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 Labio 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 Camisa Camisa Profundo Profundo Velocidad Velocidad Esquina Esquina Bolsillo Bolsillo Débiles Débiles Palillo Palillo Pato Palillo Pato Jalar Jalar Labio Labio Montaña 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 Cuadrado 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 Falda 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 Parque 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 Borrador 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 Visitar 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 Despertar 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 Mujer 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 Jala 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 Montaña Montaña Cuadrado Cuadrado Falda Falda Parque Parque Borrador Borrador Visitar Visitar Despertar Despertar Mujer Mujer Compañera De clases Compañera De clases Ala Ala Mujer 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 Mujer